Con la llegada de Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani, la selección uruguaya completó su primer entrenamiento con el plantel completo de cara al Mundial de Rusia 2018. Los dirigidos por Oscar Washington Tavares entrenaron en el Complejo Celeste a las afueras de Montevideo, luego de que representantes de la FIFA realizaran un control antidopagio obligatorio y reglamentario a los 26 jugadores, que retrasó casi por tres horas el comienzo de los trabajos. Se realizaron ejercicios físicos y fútbol en espacio reducido del que no participó Cavani. En una rueda de prensa posterior al entrenamiento, el delantero Luis Suárez se refirió a los favoritos a vencer en Rusia. Creo que los candidatos siempre son los mismos, de Brasil, Alemania, España, Argentina y siempre Francia creo que tiene una muy buena generación. Hay otros del cual, como Bélgica, que es el segundo mundial de la misma generación, del cual ya están bastante maduros y para mí puede ser uno de los que puede estar ahí. El jugador del Barcelona también habló del grupo A, que integra Uruguay junto a Arabia Saudí, Egipto y Rusia. Uruguay es fácil decir, yo quiero ganar el Mundial, nosotros queremos ganar el Mundial. Lo difícil es conseguirlo y ir con la frase típica de partido a partido porque es lo que tenemos que hacer. Primero concentrarnos en pasar la serie, que es más que complicada y después ya está, son 90 o 120 minutos, el cual el que esté mejor lo va a ganar. Suárez también destacó la gran evolución del juvenil Rodrigo Betancur, que milita en la Juventus de Italia. No, la verdad que maduré muchísimo. La verdad, el ir para Europa te cambia totalmente a la hora de lo físico. Las prácticas continuarán toda la semana con trabajos a doble horario, el martes, miércoles y viernes, mientras que el jueves la preparación se realizará solamente por la tarde y el sábado apenas en la mañana.